¡Somos tu grupo! ¡Bazooka! Hola, ¿qué tal amigos? Les saludo a Karin Muñoz, la coordinadora de tu grupo Vallenato Tairona y estoy aquí apoyando a Batuka en su cuarto promocional acá en Ecuador y esperando también tu apoyo. ¡Bye! Hola amigos, buenas tardes. Soy Luis, el pianista de Los Hiracundos de Uruguay. Un saludo para nuestros colegas, para nuestras colegas y amigas del grupo Batuka en su cuarto promocional que están festejando hoy. Un abrazo y un beso para todos. Me duele sentir tu ausencia. Me mata la soledad. Me hace falta tu presencia para amarte y sentirme feliz. ¡Hey, hey! ¡Hola! Yo soy Ceviche y les quiero mandar una agrupación... ¿Qué digo? Perdón, una agrupación. Les quiero mandar un saludo gigantesco a mis panas, a mis amigotas de la agrupación Batuka. Ya saben, ¿no? Por su cuarto promocional. ¡Cuarto, digo! ¡Cuarto promocional! ¡Excelente! ¡Sin adelante! ¡Un saludo gigantesco! ¡Se les quiere muchísimo! ¡Nos vemos pronto! ¡Uh! Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Miguel Regal y quiero enviar un saludo muy grande a las chicas de la agrupación Batuka de Ecuador. Muchas bendiciones con este nuevo sencillo, muchos éxitos, mucha vida y mucha música. Desde un poquito lejos de Ecuador, muchas bendiciones para ustedes. ¡Suerte! Marfull son Assistant, gusta, hacer un buen trabajo de Ecuador y todo el año que nuestra iglesia compre. Tienen un saludo gigantesco a mi casa. Suscríbete al canal de especiales para archivo hidro lineales son sus queridos, mucha fr honreos en el cuerpo que busca por su cuarto promocional, ya tú sabes cómo es, muchas bendiciones, mucho éxito y mucha suerte, ya tú sabes cómo es, te saluda The Panther Flow, you know, man. ¿Cómo está mi querido Ecuador? Soy Raúl Soria de los cuatro de la tu plano, la primera voz, orgullosamente ecuatoriano. Queremos desearles un saludo muy especial a nuestras grandes amigas de Batuca, Ecuador, que están promocionando su cuarto disco, su cuarto promocional, que sabemos y estamos muy convencidos que va a ser un éxito a nivel nacional e internacional. Éxitos amigas, un abrazo. Hola amigos, les saluda Charlo, Charlo de Ecuador, un saludo muy especial para mis amigos de Batuca, Ecuador, en su cuarto promocional, sigan apoyando el talento nacional 100% de cuatro días, yo me llamo Charlo. Hola, soy Felipe Jacome de Los Treser Mundo y este es un saludo para toda la gente de Batuca, Ecuador. Mucha música. Hola amigos, soy Daniel Páez, quiero desearle muchos éxitos a la agrupación Batuca, Ecuador, en este cuarto sencillo promocional que están lanzando. Un abrazo a todos. Batuca. Batuca.